Señores, es un placer poder saludarles y traerles esta belleza trigueña hasta su pantalla. ¿A través de dónde más? A través de la señal de vamosdeportes.com. En esta ocasión les traemos las 5 anotaciones más sorprendentes con salto mortal. Porque ya verá lo que hicieron estos atletas. Están jugando el físico. En la número 5 arrancamos en Ucrania. Tremendo golazo. Este carnal cobró un penal a lo mortal. Y es que tremenda definición para mandar el balón al fondo de las redes. En la siguiente, que es la número 4, nos vamos a Estados Unidos. Como podemos ver la calidad de video es de los años 80. Pero este carnal saltó casi a todo el equipo para conseguir 6 puntos para su equipo. Aquí vemos tremendo salto. Ahí dando tremenda amarometa. Rifándose el físico para llegar a la zona de anotación. En la tercera, seguimos en los Estados Unidos. Y esto, vean, cómo entrenan estos chavitos desde la preparatoria. Aquí el jugador, vean nada más cómo se quita el defensor y después se va corriendo hasta la zona de anotación. Increíble salto de este jugador. Nada más, 360 grados de pura adrenalina. Y jugándose el físico porque se puede romper la clavícula. En la que sigue aquí la número 2, vean, tremendo golazo. De este jovencito en un partido de preparatoria. Aquí vemos el portero. No se puede quedar con el esférico. Y este jugador aplica esa amarometa para después empujar el balón al fondo de las redes. Y en la posición honor, tenemos nada más y menos que la jugada del año. Vean, Malik Johnson, este jovencito de 16 años. Ve lo que hace este muchacho aquí. Con tremenda amarometa, se quita al tacreador y después se va corriendo a zona de anotación para darle 6 puntos a su equipo. Así es que con estas imágenes nosotros llegamos al final de una edición de Vamos al Chile. Pero los invitamos a que sigan conectados a través de la señal de VamosDeportes.com. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.